Senador Miguel Barbosa, ¿a quién se le concede? Senador Miguel Barbosa, ¿a quién se le concede? Senador Miguel Barbosa, ¿a quién se le concede? Cuando fue presentado Miguel Basáñez como la propuesta de embajador, yo me atrevería a pensar que hubiera sido Carlos Sada la mejor propuesta, que inclusive la de Miguel Basáñez, a quien respetamos y consideramos con la capacidad suficiente. Pero es una relación desigual. Recordemos que desde hace 10 meses el gobierno de Obama designó a Roberta Jacobson como embajadora de Estados Unidos en México y que no ha sido ratificada por el Senado americano. Y que hoy comparto con don Manuel Bartlett que estamos resolviendo este tema, puede ser que hasta de manera apresurada, pero necesaria. Porque México no puede estar sin representante, el Estado mexicano no puede estar sin representante allá en Estados Unidos. Si es una relación desigual, si existen dudas para nosotros de las razones por las cuales Miguel Basáñez fue destituido. Si existen, hay diversos rumores al respecto, quien fue presentado como una persona con el mayor perfil, hoy ya no lo tiene porque las circunstancias, el panorama, el ambiente antimexicano se ha recrudecido. El ambiente antimexicano ha existido no a partir de Donald Trump, es anterior, es de décadas, puede ser que de siglos, el ambiente antimexicano. Entonces, yo no quise dejar de marcar elementos. Es una relación desigual, tiene 10 meses que el Senado americano no ratifica el nombramiento de la propuesta del gobierno de Obama. Puede asumirse como un agravio, le acabo de consultar a mi asesor internacionalista y me dice que no. Porque recordemos también que estuvimos seis meses sin embajador de México en Estados Unidos, cuando sale Medina Mora y el tiempo que se tarda para ser nombrado Miguel Basáñez. Pero hay que tener reflexión de este asunto. Debiéramos tener el Senado mayor reflexión, mayor reflexión de los asuntos internacionales. Debiéramos asumir el análisis y la valoración de la política exterior, como Senado, como institución, con mucho más cuidado y muchos más elementos. El PRD votará a favor de la ratificación de Carlos Sada. Lo consideramos que tiene el perfil adecuado para desempeñar esta función, pero sin duda que quedan esos elementos de duda y reflexión. Gracias, Presidenta. Gracias a todas y a todos.